Hola, hola mis amores, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal les parece este outfit? Voy a ir a la piscina, porque quiero agua, de verdad, siento que me quedan muy bien. De verdad que me encanta el color verde, me asienta muy bien. Bueno, eso pienso, pero yo quiero que ustedes me digan a ver qué tal se me ve esto. Claro, esto me lo saco cuando ya esté en la piscina. Obviamente, para triunfar, pero quiero que ustedes me digan... ¿Qué? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Tengo algo para ti. Ay, gracias. Me puede llegar un regalito. Ay, me encanta el regalo, vamos a abrirlo. Vamos a ver. Dice aquí, de un seguidor para Jus, te amo. Bueno, no sé qué persona me lo regaló, de verdad. El reloj. Uy, me encanta, gracias. Unos audífonos de Apple. Ay, guau. Ay, no lo puedo creer, un teléfono. Un teléfono. Parece que es el 12, pero más. Bueno, esperemos a ver ustedes qué piensan. ¿Qué hay de querer esta persona? Porque nadie regala nada de gratis ni por buena gente. ¿Será que después se va al descuento? Ay, no, Dios mío. Pero tierra, todo esto. Y saber esto. Vamos a abrirlo. Y vamos a ver qué es lo que me han regalado. Vamos a acercar esto un poco. Ok. Ay, Dios mío. ¿Cómo se abrirá esta baña? Ay, Dios mío. Porque si después se quiere ir al descuento. Pero no dice nombre, no dice nada. Qué extraño, de verdad. Sí que me pasan cosas. Bueno, no sé la persona que me lo regaló, pero de verdad deseo muchas gracias. De verdad estoy agradecida con esa persona. No sé su nombre, no sé quién es, pero muchas gracias. Créenme, lo voy a disfrutar mucho. Están re lindos. Ay, Dios mío. Pero quién será. No tengo ni idea, de verdad. ¿Y qué ha de querer esta persona a cambio? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que se va a querer ir al descuento conmigo? Ay, Dios mío. Si no lo quites. No lo puedo creer. ¡Guau! No, está increíble. Se lo juro. Está hermosa. Miren esta belleza. Bueno, sea la persona que sea. Muchísimas gracias. De verdad estoy agradecida con este uso. Lo voy a disfrutar mucho, 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 mucho. Bueno, mis amores, bendiciones, éxito, besito. Los quiero mucho. Voy a estar por mi regalito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!